Buenas tardes, querido pueblo granadino. Mi nombre es Diego Gómez, precandidato a la alcaldía de nuestro hermoso municipio Granada. Yo tomé la determinación de ser precandidato y candidato a la alcaldía, si Dios quiere, en representación a los campesinos. Yo soy netamente granadino, nacido en la vereda Los Medios, nací en la finca, cuando eso eran las parteras, mi mamá la atendió en una partera, yo nací en el campo, nací en la vereda Los Medios, y allá me trajeron muy pequeño acá al municipio de Granada a vivir acá cerca del pueblo, pero levantado en el campo. Estudié primaria acá en el pueblo, ya estudié secundaria en la ciudad. Y ya me dediqué después de que, esto se puso tan delicado, a voltear en la universidad de la vida. Vi muchas anécdotas y muchas ciudades, tuve muchas clases de negocios. Y nuevamente retorné acá a mi querido municipio, y yo creo que aquí, si Dios quiere, voy a terminar mi vida. Es un campesino, nacido en el campo y creado en el campo. Entonces, tomé esa determinación, porque hace muchos años no somos representados por un campesino, y no se ha visto alguien que tome la determinación para tomar esta decisión tan importante, que es representar a nuestros campesinos. El 80% de la población de este municipio, creo yo más o menos, somos campesinos. Entonces, yo quisiera aportar todos mis conocimientos de lo que es verdaderamente el campo, de qué es vivir uno y qué se siente ser campesino. Creo que para uno de pronto ser mandatario de un municipio de estos, tiene que haber sufrido y haber vivido y haber comido de lo que come el pueblo, para poder saber las necesidades de nuestro municipio. La idea, si Dios quiere, es llegar a sacar unos proyectos para nuestro municipio, para reactivar el campo. Los campesinos en estos momentos están en la zona, estamos en lo más frágil del campo, estamos acabados prácticamente, porque los insumos de nosotros, los campesinos, no dan para uno sostenerse. Si saca los gastos o trabaja pérdida, eso es como lo que más quisiera yo, impulsar el campo y la seguridad, que hay muchas cosas para ofrecerle a nuestro municipio. La educación, el deporte, nuestras vías de acceso y muchas cosas más que van saliendo en el camino. Esto es como un abrebocas de lo que me preguntan acá nuestro periodista de BAUS TV. De todas maneras, muchas gracias por visitarme y por tenerme en cuenta. Y ahí estamos, con la ayuda de Dios. Mucho ánimo para adelante y vamos a ver hasta dónde llegamos. Muchas gracias. Cordial saludo, Omar Gómez Aristizábal, granadino de la vereda El Vergel, contador público, licenciado en pedagogía reeducativa. Pues acá en Granada ya la gran mayoría me reconocen. Trabajé como secretario de Hacienda nueve años acá en el municipio de Granada. Estuve con las alcaldías de don Arturo Zuluaga, 90-92. En la alcaldía de Jorge Alberto Gómez, del 95 al 97. La de Carlos Mario Zuluaga, 98-2000. Posteriormente me postulé a la alcaldía en el año 2004, en donde Diego Iván fue nuestro alcalde para ese periodo. Fui electo concejal en el año 2008, en la administración de Nelson García Amaya, siendo el concejal con mayor votación en la historia de Granada hasta el momento. Ya en el periodo 2015 fui electo alcalde para el periodo 2016-2019, en donde afortunadamente con el apoyo del Honorable Consejo, de las instituciones, de colonias granadinas, de amigos granadinos que están por fuera de nuestro municipio, logramos hacer la mayor inversión que ha tenido Granada en toda su historia, en donde se destaca principalmente el tema de las vías terciarias. Logramos la pavimentación de 24 kilómetros de vías terciarias, que para Granada es un hecho histórico. Logramos la remodelación del coliseo cubierto, quedando ya con dos coliseos totalmente embaldosados y en óptimas condiciones, prácticamente dos coliseos en uno. Se logró con el apoyo también de algunos granadinos el tema de fortalecer la cancha de fútbol del Carmelo. ¿Por qué la intención de volver nuevamente a poner mi nombre en consideración de los granadinos? Porque en este periodo de cuatro años, 2016-2019, a pesar de que logramos hacer tantas obras por nuestro municipio, en beneficio de los campesinos, de los de la zona urbana, de los deportistas, pues nos quedaron también tareas pendientes. Yo quedé siempre con el sinsabor de no poder tener la cancha sintética, por ejemplo, en el sector de Granada 190 años, la cancha de arenilla, que llamamos nosotros, por el sector del cementerio. Unas cubiertas que nos quedaron pendientes, como la cubierta de la placa polideportiva en la vereda Tafetanes. A pesar de que logramos hacer dos, que nunca en la historia de Granada se había cubierto una placa polideportiva en la zona rural, como lo fueron la de Minitas y San Matías, nos quedaron pendientes, o diría yo que me quedó ese sinsabor, de no haber podido hacer otras, como la de la vereda El Tabor, Quebrado Navajo, y Tafetanes, especialmente la de Tafetanes, que quedamos pues como con esa deuda para con esta comunidad. Nosotros inicialmente estábamos como equipo, pues pensando con el tema de Edwin Giraldo Aristizábal, que era nuestro, una persona pues reconocida, que creemos que tiene todas las capacidades para dirigir el municipio, pero desafortunadamente ya por temas políticos, que muy bien conocen ustedes, no fue posible que Edwin pudiera salir a su aspiración, entonces por eso también tomé la decisión de salir al ruedo, como se dice, poner mi nombre en consideración, tenemos que unir a Granada con el Peñol, también con la pavimentación por la vereda Minitas, que nos faltan solo tres kilómetros en jurisdicción de Granada, y hacer un gran esfuerzo para que, no creería que nos dé para todo, pero sí avanzar un poco más en la pavimentación de la vía hacia San Matías. Adicional hay otras veredas que considero que son muy importantes y que requieren también la inversión del municipio, sobre todo en el tema de pavimentación de vías. En la zona urbana tenemos que organizar nuestro municipio, me preocupa mucho que, por ejemplo, cerrajerías que están ubicadas en sitios que son más para la vivienda, para el descanso de las familias, incluso hasta altas horas de la tarde noche, seis, siete de la noche están trabajando y haciendo mucha bulla, no dejan dormir a los habitantes del sector. Yo considero que es muy importante retomar la propuesta que teníamos hace cuatro años del centro empresarial, para que todas estas empresas que trabajan con las fábricas de balones, con el tema de cerrajerías, evanisterías, las podamos tener en un lugar en donde no perjudique a la demás población. Lo mismo que tiene que ver con el tema de los abonos, de esos químicos que a veces nos generan malos olores, también deben estar en su respectivo sitio. El tema de la pavimentación de las vías urbanas es muy importante y quiero apostarle a ese gran sueño que tenemos de las cubiertas en las zonas de las placas polideportivas veredales y de la cancha sintética, que independiente estemos o no estemos en la próxima administración al frente de la misma, haré todo el esfuerzo para que tengamos esa cancha sintética para el beneficio de nuestros niños, que en estos momentos lo están utilizando mucho, sobre todo la cooperativa Cobranada. Seguramente en el transcurso ya de la campaña como tal pues vamos a hablar de propuestas concretas y más específicas para el beneficio de todo Granada. Pero básicamente inicialmente para contarles a ustedes estamos poniendo nuestro nombre a su disposición, los adultos mayores, para los jóvenes, las mujeres y trabajar de la mano con todos. Feliz noche, un abrazo. Mi nombre es Raúl Vélez Tamayo, soy politólogo de formación, tengo estudios de posgrado en Derechos Humanos, quiero ser alcalde de Granada porque me siento con las capacidades, la idoneidad, la experiencia de conocer mi pueblo, me llena de alegría y el corazón se me hincha de amor para servirle bien a Granada. Granada necesita hacer un cambio realmente importante para pensar en futuro. Yo tengo dentro de mi programa de gobierno 12 líneas, las más importantes están en el campo, están en el tema de la vía, infraestructura, el tema de seguridad que es tan importante y sobre todo modernizar a Granada. Granada tenemos un atraso significativo que tenemos que intervenirlo. Quizá en cuatro años no se logre, pero por lo menos sembraremos las semillitas en el campo para que a futuro poder ser lo que fuimos hace mucho tiempo, la Atenas del Oriente Antioqueño, ser referente a nivel nacional de la educación, ser referente a nivel internacional otra vez, con el tema de la cooperativismo y con la economía solidaria. Mi nombre lo pongo a consideración porque llevo 15 años trabajando en Granada, trabajando por Granada. Es el momento de hacer el cambio o por lo menos de proponer nuevas ideas y tener la posibilidad de aportarle con criterio, con técnica y sobre todo con una visión a futuro, que es lo que necesita Granada. Quiero que Granada conozca esta propuesta, quiero que Granada conozca quién es Raúl Vélez para que se dejen llevar una impresión positiva y poder seguir construyendo lo que tanto merecemos y volver a vivir las épocas que en algún momento tuvimos, donde nuestros abuelos, nuestros papás, fueron protagonistas en la construcción de la historia. Nosotros seremos entonces esos constructores del futuro de Granada. La propuesta está en la inclusión, está en los valores de la solidaridad, está en los valores de la caridad, está en los valores de la equidad, porque eso es lo que es Granada. Me representa un granadino con un altísimo nivel de sentido de pertenencia y creo y espero tener las posibilidades de aportarle a Granada lo que merece. Algo que la saque de este atollo en el que hemos estado y permitir ponerle a Granada, ponerle a consideración del granadino, mi experiencia, mi profesión, mi sabiduría y sobre todo este sentir por Granada. Por eso mi propuesta se llama Granada con sentido. Muchas gracias. Cordial saludo. Les habla Diego Quintero del municipio de Granada, cariñosamente conocido como Pájaro. Una breve presentación de quién es Diego, qué es lo que va a hacer Diego y por qué le apuesta a ese proyecto Diego. Diego Quintero es un joven granadino que en el 2012 tuvo la oportunidad de ser personero estudiantil y desde ahí hizo sus primeros pinitos sociales y de darse a conocer. Con la comunidad educativa se hicieron muchos proyectos y desde ahí se viene trabajando con todo el tema político, acompañando al actual senador de la República que para ese entonces era diputado, el joven Esteban Quintero. Con Esteban Quintero se ha hecho un proceso político desde mis inicios, cuando fui personero acompañé de la actualización departamental de juventud, la política pública. Muy importante ese proyecto y ese logro para el año 2012. Luego se vino el tema de representante a la Cámara de Esteban Quintero, donde acá en Granada fue la votación más alta del partido Centro Democrático y posteriormente es senador de la República, el senador más joven del país y también tuvimos la fortuna de ser la votación más alta del Centro Democrático para Esteban Quintero. Entonces, por el tema político y la cercanía y familiaridad con Esteban, es que vengo a incursionar, pero no incursionar desde cero, sino que empezamos ya con un proceso y un proyecto de 10 u 11 años donde hemos venido acercándonos a la comunidad, estando con el campesino y de la mano a lo que yo he hecho en la cooperativa Cogranada siendo asesor, promotor, cajero. Creo que esto nos vincula más. Entonces, el tema social, el tema comunitario, el tema político, nos toca a nosotros las fibras y vemos en este escenario actual de la política municipal la oportunidad que nos brinda el partido Centro Democrático de ser el candidato único del partido para las elecciones locales. Entonces, agradecerle al partido por la confianza y por la oportunidad que me dio en estos momentos para sacar adelante las banderas y creo que es hora de estar más firme que nunca en el sentido de la coyuntura actual que presenta nuestro país y sin hablar mal de que llegó a la presidencia a ser una oposición democrática desde lo local y desde lo regional. Creo que nos deja más cosas cuestionables este gobierno que está en cabeza del señor Petro que realmente lo que le apuesta nuestra Colombia y el rumbo que se tenía. Entonces, Diego Quintero es un joven que lleva 10 años en la política que quiere ser alcalde de Granada y que sus bases, sus fuertes políticos es la comunidad, el trabajo en equipo y la solidaridad. Entonces, en ese orden de idea hay varias propuestas que se tienen de darse el caso que así bien lo desea Dios de ser alcaldes serían tres propuestas principales que a su vez están articuladas con muchas otras. La primera propuesta y creo que el grueso más fuerte es el tema agrícola y el tema campesino. Ese primer renglón tenemos una deuda histórica con los campesinos de nuestro municipio de Granada y en estos momentos nuestro fuerte electoral serán ellos porque no es solamente indemnizaciones económicas que la gente retorna. también hay que hacer ese tema psicológico y profesional para que el campesino pueda volver a su tierra, pueda sentirse seguro y devolverle esa paz y esa tranquilidad que siempre había tenido. Entonces, vamos a mejorarle no solamente en la parte económica como vías, viviendas dignas, salud, alimentación que hacen parte de esos escalafones, sino también la parte psicológica y hay una parte muy importante que yo también hago parte de ese proceso y es la salud mental. A esas personas a nivel departamental estadísticamente el 40% de la población antioqueña tiene una dificultad psicológica y acá en Granada ese 40% que se tiene a nivel departamental se incrementa a un 70-65% de la población granadina. Son las secuelas de la guerra a las que tenemos que hacerle frente. Y tenemos desde la parte psicológica y psiquiatra buscar la manera de seguir mirando hacia adelante, alzar la mirada y saber que hay otro futuro por venir. Entonces, cerrando ya las propuestas sería, primero, el tema agrícola. El campesino y la agricultura estarán en el primer renglón. Segundo, el tema de la salud. Y tercero, todo el tema social, cooperativo y comunitario que se puede hacer grandes ejecuciones desde las APP, alianzas público-privadas donde todos van a ser garantes de que los recursos que lleguen a nuestro municipio sean bien invertidos. Que tengan todos un bendecido día. Mi nombre es Daniel Andrés Hoyoyepes. Soy nacido de aquí de Granada. Crecí aquí. Por tiempos de la violencia pues me tocó desplazarme a la ciudad de Barranquilla. Me casé hace 24 años y medio. Estudié profesión de contador público. Luego, en el año 2007, regreso al municipio con ganas de proyectar y aportar el desarrollo del mismo. Empiezo a trabajar en Granada en distintas organizaciones asesorando la parroquia, la emisora, la parabólica, el asilo, algunas juntaciones comunales, algunas asociaciones en las cuales veía ciertas necesidades y desde la profesión se apoyaban para el crecimiento y el desarrollo del mismo. Uno, en este proceso, ver en Granada el internet que tenemos gracias a que se apoyó y se aportó todo ese proceso, todo ese conocimiento desde otros municipios genera muchos desarrollos. Decido lanzarme a la alcaldía después de hacer oración consultarlo con mi esposa y mis hijos. Para mí, mi familia es fundamental y en ellos tuve la primera respuesta de decir sí a este proceso por Granada. Luego, se viene todo el proceso con Unión Familia el cual nos lleva a obtener el aval del Partido Conservador y empezamos a mirar qué hacer por Granada. Dentro de Unión Familia hay tres pilares fundamentales y yo quiero aumentar uno más que es que trabaja por la familia. Sabemos todos lo que está pasando con las familias actualmente y la familia vista desde todos los puntos de vista como tal. Entonces, vemos que hay que trabajar mucho por la familia. En la familia está el eje fundamental de la sociedad. Si en la familia se trabaja y de ahí los hijos van a crecer bien, los adolescentes van a salir bien y vamos a tener una sociedad distinta. La dignidad de las personas es fundamental. Creo que en Granada hay que seguir haciendo un proceso social muy fuerte de acompañamiento a nuestros niños. Los niños tienen un motor, una proyección hacia adelante que si en ellos se hace un proceso muy interesante, ellos son los que nos van a quedar en nuestros campos, ellos son los que van a sacar a Granada adelante en los jóvenes, en acompañamiento, ayudándole en esas situaciones y caen en estos flagelos como en la droga, en tantos flagelos que a veces lo que hacemos es aislarlos y necesitamos es traerlos hacia el camino que ellos se puedan proyectar con acompañamiento. En esto de los jóvenes en lo social tenemos que generarles empleo porque muchas veces uno es lo acompaño y después ¿qué? Educación, empleo, entonces convocaremos comerciantes para esto en la dignidad, nuestros adultos mayores, nuestras personas con discapacidad, todos pensados desde lo social, el eje fundamental en lo social, ¿cierto? Ahí está la dignidad. En el trabajo, el trabajo es un regalo de Dios el cual a través del trabajo y el esfuerzo y dedicación como ha sido siempre en Granada nos ha llevado a salir adelante y en ese trabajo muy enfocados en los campesinos. Sabemos que Granada el potencial más grande es el campo y a veces los dejamos muy solos, debemos acompañarlos en todo el proceso para que ellos puedan encontrar a la hora de vender precios justos y pensar además en una transformación de estos productos y pensar además en que si nos apoyamos Granada va a resurgir, si el campo sale adelante pues Granada sale adelante, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un potencial muy fuerte. Hay algo en economía que uno dice, hombre, tenemos que mirarlo y es que el dinero circula en Granada, ¿cierto? Procurar que la mayoría de los contratistas de Granada pues vivan aquí mismo y generen estos recursos en las tiendas, en los negocios, en todo lo que tiene que ver con Granada. Entonces, además hay mucho, mucho por hacer. Tema del turismo es importante, la movilidad, todos sabemos que con movilidad cómo están nuestras vías, tema de viviendas, hay muchos temas por tratar, pero en otros espacios los estaremos compartiendo, comentando y sabemos que con la ayuda de todos y cada uno de ustedes lograremos una nueva Granada. Entonces, Granada, ahora te toca a ti. Dios los bendiga. Mi nombre es Nelson Armando García Maya, aspirante a la Alcaldía del municipio de Granada. También fui exalcalde 2008-2011, concejal 2004-2007. Mi propuesta para esta ganas de volver a ser alcalde es mostrar a la comunidad que si con poco hicimos mucho, con más haremos más. En la administración que presidí me tocó una situación económica muy difícil y un presupuesto muy bajo, pero hicimos tantas obras como la pavimentación, inicio de la pavimentación Granada-San Carlos, remodelación de la escuela de San María Yepes, más de 3.000 familias en su tierra con nuestro proyecto, construcción del templo de Santana, coliseo cubierto del corregimiento de Santana, hicimos también lo que fue este parque que hoy estamos acá disfrutando para la comunidad, hicimos más de 120 viviendas nuevas en el campo, hicimos más de 400 mejoramientos de vivienda, tanto urbano como rural. En nuestra administración hicimos proyectos productivos para el campesino, renovamos cafés, hectáreas, hicimos también siembra de caña, hicimos mejoramientos dentales paneleros, hicimos también lo que fueron puentes donde no estaban, con nuestra administración y todo el equipo de trabajo, llevamos lo que fue la inversión social a la gente, nació el proyecto psicosocial de Granada, nació también el desminado humanitario, con nuestra administración nació el programa Batuta, en nuestra administración también nació la escuela Club de Ciclismo protegiendo sueños pedaleños del futuro. En nuestra administración también logramos descubrir lo que fue mucho débil del pasivo col, hicimos muchas obras que catapuntaron a Granada, mostramos ante Antioquia y Colombia, Granada, los buenos momentos que pasamos en esa época después de venir de un tiempo muy duro, muy difícil. Ahora, ¿por qué quiero volver a ser alcalde? Porque veo la necesidad que nuestros campesinos han estado un poco descuidados, los proyectos productivos para ellos, los mejoramientos de vivienda, lo que son también las vías de penetraciones para entrar a sus caminos vecinales, veredales, caminos reales, acompañar otra vez en eso, acompañar al campesino otra vez en los mejoramientos de infraestructura física, internino alámbrico de nuevo para todas las escuelas rurales, acompañando a todos los docentes y los niños en las veredas. Igualmente, en nuestra administración que vamos a presidir, trazar otra vez la ruta turística para Granada, igualmente esta vía que va a ser un corredor turístico para Granada-San Carlos, dimensionar la magnitud que va a venir esta vía Granada-San Carlos cuando estemos habilitada, hay que planear todo esto, igualmente, acompañar al adulto mayor para que no sea el mismo siempre con todas las ganas meterle como lo hicimos, reinados, concursos, paseos, a los jóvenes, apoyar mucho a los jóvenes, mejoramiento de la infraestructura en Granada, Granada ya justa, que tenga un estadio de fútbol, cancha sintética, es el único municipio casi que no tenemos, necesitamos estadios y mejorar los locales, apoyar mucho el deporte, la salud, la recreación, todo esto que nosotros necesitamos tanto para que Granada marche, pero ante todo dinamizar la economía de Granada-Antioquia, no llena nada de impuestos, sino dinamizarlos también, si le cobrábamos impuestos es dinamizar para que no queden tristes con todo lo que tanto se nos viene en obligaciones. Manejamos con transparencia la final del municipio, a hoy, después de 12 años, he sido el único alcalde que no he sido investigado por ningún ente de control, ni Contraloría, ni Procuraduría, ni Fiscalía, por el mal manejo de los recursos del municipio. Por eso, en la administración de Nelson García Maya, queremos que todos trabajemos de la mano, que hagamos obras, pero socializadas con la comunidad, que no caigan como paracaídas, para que la comunidad se empodere de nuestras obras y la seguridad. Voy a ser un enérgico con la seguridad. Vamos a hacer que Granada sea el mejor pueblo, el pueblo más seguro del oriente antioqueño, con todo lo que nosotros queremos, confiando siempre en la legitimidad del Estado, fuerza pública, ejército, policía. Es lo que nosotros tenemos que tener para que Granada marche a lo bien. Así pues, que los invito a votar para que el 29 de octubre me acompañen en las urnas y van a tener un alcalde amigo, Nelson García Maya, Granada con futuro. Buenas tardes para todos los amigos y amigas del municipio de Granada, mi pueblo natal. Mi nombre es Ramón Abelardo Parra Aristizábal y vengo de la vereda El Edén. Estoy aspirando a la alcaldía del municipio de Granada como precandidato del Partido Liberal. Espero que muchas personas nos acompañen en esta causa, sobre todo porque queremos proponerle a nuestro municipio cambios y cosas y cosas nuevas para que no sigamos obteniendo los mismos resultados. En primer lugar, Granada debe tener un departamento de formulación y elaboración de proyectos para que podamos traer recursos del orden departamental, del orden municipal, del orden nacional y también de las fundaciones del exterior. Granada necesita que los jóvenes y las madres cabezas de familia y las familias tengan la oportunidad de empleo a través de las pequeñas y medianas industrias que podemos invitar de Medellín a nuestro municipio. Granada debe darle la mano a las familias urbanas y campesinas a través de las huertas de cada familia para que generemos seguridad alimentaria. Necesitamos que la educación en Granada retome los caminos que tenía en los años setentas cuando Granada se le consideraba la meca de la intelectualidad en nuestro municipio. Tenemos también que preparar un gran festival de arte cultura deporte y recreación para que en este municipio tenga oportunidad la juventud de manifestar todos sus talentos. Así mismo tenemos que proponer una estructuración del casco urbano de Granada y tenemos que definir cuáles son las zonas que el municipio debe crecer en la medida que va pasando el tiempo. Tenemos que dejar en Granada un parador turístico que permita que el aprovechamiento de la carretera que va hacia San Carlos y que los turistas que pasen por nuestro pueblo se bajen tomen su desayuno su almuerzo y puedan mercar también y llevar para sus fincas. Granada es un pueblo que está cerca a la ciudad de Medellín con doble calzada y 12 kilómetros al municipio de santuario Granada puede convertirse en una despensa proveedora de alimentos para el valle de San Nicolás y para Medellín yo quiero invitarlos a que nos acompañen en una tarea fundamental para que Granada sea de todos y Granada tenga el desarrollo que se merece es importante que las mujeres que los jóvenes y todas las familias nos acompañen en esta cruzada Granada de todos como lo predica nuestro lema para trabajar con toda la comunidad es una tarea que muchos granadinos que nos conocen y que saben de nuestra experiencia como ingeniero que soy como con maestría en administración educativa asimismo profesor durante 27 años en la universidad de Antioquia y como secretario de tránsito de Medellín secretario de desarrollo comunitario y director del DAPAR quiero regalarle a mi pueblo entregarle a mi pueblo toda mi experiencia y mi conocimiento para que Granada progrese como nos merecemos de la de la de la de la luna y la